Ahora sí, oficialmente bienvenidos a nuestra clase de hoy, gracias por estar compartiendo con nosotros y vamos a comenzar nuestra segunda clase, nuestra segunda clase de este curso, debemos recordar que este curso nos va a ayudar a comprender mucho mejor cómo trabaja la energía, cómo funciona nuestro cuerpo, cómo funciona la acupuntura, los microsistemas, la medicina complementaria. De esta forma, ya sea que lo quieras para tu cuidado personal o para iniciar aquí una labor profesional, entonces te va a ser de mucha utilidad todo lo que vas a aprender. Es muy importante esto porque sabemos que muchos han iniciado en el tema de auriculoterapia, acupunturas y todavía entender principios básicos del cuerpo. Entonces debemos recordar que si bien no podemos profundizar tanto como quisiéramos, eso te va a servir como base para que tú sigas investigando. Muy bien, bueno, entonces como recordatorio especial, pues justo estamos ya en el buen fin, justo ya estamos en el buen fin o en el, ya estamos en la temporada del, del viernes negro o de los días negros. Y bueno, pues también AcuSystems tenemos generalmente dos temporadas al año, es cuando tenemos los precios más, más, más accesibles, que uno es, uno es el buen fin y el otro es en nuestro aniversario que será para el mes de enero. Nada más que las ofertas y no se repiten. Entonces, bueno, si quieres integrarte para algún curso de auriculoterapia en febrero, aquí viene el costo especial en pesos mexicanos, lo puedes pagar a tres mensualidades, puedes ir pagando cada mensualidad ahorita en noviembre, diciembre, enero, para que en febrero ya tengas todo tu curso pagado. Y bueno, también vamos a tener dos por uno, más del 10% de descuento en nuestros dos talleres para medicina tradicional china aplicada al dolor. ¿Por qué este, por qué se escogieron estos temas esta vez? Porque la realidad es que los problemas de, del dolor y el sistema nervioso están creciendo muchísimo, entonces sabemos que muchos tienen necesidad de atender familiares, amistades, vecinos, que tienen, por ejemplo, están en rehabilitación por mi plegia, etcétera. Entonces, la recomendación es que estos tratamientos sean diarios, entonces no siempre se puede trasladar al consultante o a la persona y bueno, si tú puedes atenderlo diario para que refuerce lo que se hace con la fisioterapia, el tratamiento que esté llevando, etcétera, pues vamos a tener mejores resultados. Entonces, bueno, por eso, este, tanto el curso auriculoterapia como el, el taller de rehabilitación están abiertos a todo público, aunque sí vamos a hablar de prácticamente el nivel para aplicar, si no he aplicado jamás agujas, el nivel para quienes están practicando o ya aplicando agujas y el nivel, por ejemplo, profesional, ¿ok? Entonces, para que lo tengamos en cuenta. Y bueno, todo lo que vamos a aprender aquí, pues va a ser muy, nos van a servir de mucha, mucha, mucha base para comprender mejor el curso de auriculoterapia. Si tenemos la idea de que este curso sustituye al curso de auriculoterapia, no es así y tampoco es, ah, bueno, entonces me espero el curso de auriculoterapia y ya no tomo este. No, la realidad es que este curso de auriculoterapia como tal, el que se dará en febrero va a ser el último, el último, el último, el último en este formato y es el más completo, pero por eso sí requerimos que tomes toda la información de este curso, de este curso gratuito para que puedas disfrutar realmente y puedas aprovechar al máximo todo lo que vas a aprender en el curso de auriculoterapia en línea. Muy bien. Bueno, pues ya con esto en mente vamos ahora a ver el tema de la energía en el cuerpo. La sesión pasada hablamos de los sistemas corporales, pero obviamente estos sistemas se tienen que alimentar, se tienen que comunicar, tienen que moverse, tiene que haber movimiento. Entonces, ¿a qué le debemos todo este movimiento? Bueno, es a la energía. Recordamos que la clase pasada hablamos de tres factores sumamente importantes, la respiración, la alimentación y el descanso. Importantísimos todos. Y hablamos o iniciamos este curso con el principio fundamental de se curan todas las enfermedades, más no todos los enfermos. Y en base a lo que vimos la clase pasada, nos vamos dando cuenta que mucho tiene que ver más que con el tema de la enfermedad o el nombre de la enfermedad, con los cuidados que tenga la persona de su propio cuerpo. Algo muy importante es que en esta primera fase de este curso, los casos que vamos a ver, no estamos hablando de casos excepcionales de qué pasa cuando alguien nace con este problema, qué pasa si esta persona heredó este problema. Ahorita no estamos hablando de esos temas, estamos hablando de cómo funciona el cuerpo. Hoy vamos a ver el tema de la energía y en condiciones, vamos a decir así, normales, entre comillas, cuáles son, cómo es el funcionamiento o el tema de la energía y cuáles serían alteraciones en el tema de la energía y repercusiones en el cuerpo. Muy bien, acuérdense, ahorita no vamos a concentrarnos ni a pensar y qué pasa cuándo y qué sucede cuándo nació así y qué sucede si llegó con un desorden nervioso y desde que nació tenía este problema. Ahorita no vamos a pensar en esos casos, no quiere decir que no vamos a hablar de ellos. Pero ahorita necesitamos concentrarnos en la gran mayoría de los casos que es los desórdenes que uno mismo con su estilo de vida, con la forma en que gestionamos nuestras emociones, vamos desarrollando. ¿Ok? Muy bien, si ya tenemos esto en mente, vamos a revisar nada más que estemos súper bien conectados. Y listo. Muy bien. Nos preguntan si se necesita saber acupuntura para tomar los talleres. No, por eso dijimos son tres niveles. Nivel uno, el nivel para quienes van a trabajar técnicas acupunturales sin necesidad de agujas. Nivel dos, ahí mismo en el curso vamos a ver y se los vamos a indicar, esto lo puedes aplicar con la aguja. Sí, incluso si hay algún punto donde sí necesites decir, bueno, aquí sí sería recomendable o que busques a alguien para que le ayude a poner las agujas o que aprendas a estimular las agujas para dar seguimiento, te lo vamos a indicar. ¿Ok? Aunque sí es muy importante lo que vamos a aprender aquí. Esto sí es muy importante. Y si lo puedes complementar con el curso de auriculo, mejor todavía. Porque el curso de auriculoterapia no solamente vamos a ver auriculoterapia, también vamos a ver puntos corporales. Entonces, eso te va a ayudar muchísimo para tener todas las bases necesarias para los talleres. Muy bien. Entonces, perfecto. Dijimos la energía en el cuerpo. Y Nikola Tesla decía, si quieres entender el universo, piensa en energía, frecuencia y vibración. Esto lo vamos todavía a ahondar muchísimo más. Vamos a ahondar, mejor dicho, en esto muchísimo más. Pero ahorita no vamos a hablar, cuando vamos a hablar de energía, no vamos a hablar de meridianos acupunturales, no vamos a hablar de chakras. Ahorita no vamos a llegar ahí. Ahorita vamos a hablar de el cuerpo como tal. Anatomía. Nuestra biología. Cuando no entendemos el tema de la energía, podemos llegar a pensar, por ejemplo, cuando alguien dice, ah, estoy yendo a acupuntura o quiero estudiar acupuntura. ¿Cómo? ¿Cómo? ¿Quieres estudiar eso de la energía? No, pero eso no funciona. Lamentablemente, como muchas personas no saben que nuestro cuerpo funciona a base de energía, sin mencionar, como vamos a ver más adelante, que es energía al final de cuentas. La realidad es que por eso ven a la acupuntura, la auriculoterapia, la reflexología como algo que no funciona, como charlatanería, como algo que no sirve, como algo nada más que viene en la, que está en la imaginación. Pero la realidad es que nuestro cuerpo, para empezar, se nutre de energía. ¿Cuáles son las fuentes de energía del cuerpo humano? Bueno, pues uno es el sol. El sol nos nutre de energía. El sol, gracias al sol, por ejemplo, sintetizamos ciertas vitaminas. Gracias al sol, tenemos calor en nuestro cuerpo, nos permite movilidad, ayuda también a que ciertos neurotransmisores funcionen mucho mejor. Si salimos al sol, se nos levanta el ánimo. Cuando sientes frío y te sientes cansado, abres la ventana, entra la luz del sol y levanta tu energía. Entonces, el sol es una fuente de energía importantísima. Otra, a lo mejor no sabíamos, pero los rayos incluso. Los rayos, cuando caen rayos, por ejemplo, bueno, caen rayos o cuando vemos rayos en el cielo, nuestro ambiente se está cargando también de energía. Además de que se está limpiando, se está cargando energía. Esa energía nosotros la absorbemos. Nos carga, nos llena, nos limpia incluso. Además, bueno, tenemos el aire, el oxígeno. Necesitamos la energía que nos da el aire. Por eso hablábamos la clase pasada de la respiración. El agua, una fuente de energía súper importante para nuestro cuerpo. Y bueno, sabemos que el dormir es una forma también de recargar la batería de nuestro cuerpo. O permitir que nuestro cuerpo recargue su energía. Y obviamente, además de todo un ambiente creado para darnos energía, tenemos también la energía de los alimentos. Entonces, todo esto son fuentes de energía para nosotros. Son fuentes de energía para nuestro cuerpo. Entonces, no podemos pensar que esto de la energía es imaginación o charlatanería. Porque hay fuentes de energía. Gracias al metabolismo o al sistema metabólico. Entonces, nosotros tomamos esta energía. Nuestro cuerpo la procesa. Y entonces, como menciona aquí, tenemos el ATP, que es esta moneda de cambio del cuerpo. La célula recibe la energía. Y de ahí, entonces, lo que ya no necesitamos, o lo que nuestro cuerpo ya no necesita, lo desecha. Es un proceso muy simple realmente. Digo, si no lo vemos a profundidad, pero a grosso modo, es un proceso muy simple. Recibe, procesa, desecha. Nada complicado aparentemente. O mejor dicho, en general no tendría que ser nada complicado. Y lo mejor de todo, es que todo esto está pasando sin que nosotros nos demos cuenta. Todo esto está pasando sin nuestra supervisión ni siquiera. Si acaso lo que sentimos es hambre y sed. De ahí en fuera, y bueno, la necesidad de ir al baño o cuando estamos sudando. Pero de ahí en fuera, todo lo que pasó para que esto fuera posible, no nos dimos cuenta. Qué maravilla, ¿no? Aquí hay algo bien interesante. ¿Cómo recibimos la energía? Y ponemos aquí el ejemplo de un caballito, estos de caballitos que están afuera en los supermercados. Para que nos demos cuenta cómo funciona el tema de la energía. Bueno, una vez que el cuerpo recibe los alimentos, vamos a ponerlo desde la visión de los alimentos, entonces la glucosa es la principal fuente de energía para las células del cuerpo. Pero como tal, si visualizamos el ejemplo del caballito de supermercado, es como aquí el caballito nada más recibe monedas de 25 centavos. Entonces, ¿qué pasa? Que la energía tiene que convertirse o transformarse en una forma más utilizable para las células, que es el ATP. Entonces, hagan de cuenta que tenemos, o sea, podemos pensar que la glucosa es como todo esto, estos billetes que tenemos en la cartera. Pero la célula nos dice, no, ¿qué crees? Nada más recibo monedas. Entonces, nuestro cuerpo hace el proceso necesario para convertir la glucosa o hacer la transformación como el cambio, ¿no? Cambiar el billete por monedas que sean mejor asimilables para las células. Entonces, bueno, como dice, ATP es la forma utilizable de energía para las células. Y entonces, bueno, pues tenemos los billetes, la glucosa, luego de ahí el cambio, el ATP o ATP, y de ahí, entonces, entra la célula, que sería como el caballito, y de ahí, bueno, ya tenemos el movimiento y el cuerpo disfrutando que rebosa de energía. Volvemos a lo mismo. ¿En qué momento te diste cuenta que todo este proceso pasó? No, no lo vimos. Pero nuestro cuerpo hizo maravillosamente todo esto. Ahora, ¿para qué nos sirve esta energía? Ya entró a las células, hizo todo el proceso de recibir los alimentos, de procesarlos, ya sacó el cuerpo lo que no necesitaba, nutrió a las células. ¿Para qué nos sirve esta energía? Bueno, pues la energía nos sirve para caminar. Correr, respirar, pensar, hablar, oler, sentir, escuchar. Ahorita estás escuchando, al mismo tiempo estás asimilando, al mismo tiempo a lo mejor estás tomándote un café, al mismo tiempo ahorita le dijiste a lo mejor a alguien en tu casa, oye, por favor, revisa, este, no sé, la recámara, porque creo que se me quedó algo por allá. Al mismo tiempo a lo mejor ya te vino un pensamiento de que terminando la clase tienes que hacer otra cosa, o preparar la cena, etcétera, etcétera. Bueno, todo eso requirió energía, pero nos está faltando algo. Mientras tanto estás pensando, escuchando, aprendiendo, a lo mejor digiriendo. Mientras tanto también estás respirando. Tu corazón está latiendo. Tu cuerpo está iniciando un proceso donde ahora hay un proceso hormonal donde en este momento se está preparando para dormir. Todo lo está haciendo tu cuerpo. Y todo esto requiere energía. No hay un solo proceso en el cuerpo que no requiera energía. Por eso, conforme el ser humano va envejeciendo y va bajando la cantidad de energía, entonces el cuerpo deja de sostenerse, me encorvo, entonces el cuerpo pierde capacidad, por ejemplo, para retener información, perdemos capacidad, por ejemplo, para escuchar, y en muchos casos se pierde incluso la capacidad del habla. Si lo vemos. Entonces, ¿es importante o no la energía? Claro que es importante. Todos los procesos de nuestro cuerpo, todos requieren energía. No hay uno solo que no. Entonces, esto automáticamente nos saca de pensar de, ah, esto de la energía es mera fantasía, es imaginación, es brujería, chamanismo, etcétera, etcétera. No tiene nada que ver. Es nuestro cuerpo. Es lo que nos permite hacer todo. Todo lo que hacemos requiere energía. ¿Sí lo vemos? ¿Sí lo vemos? Entonces, para que nos demos cuenta de las maravillosas funciones que hace nuestro cuerpo y cómo todo de verdad lo hace gracias a la energía. De ahí la importancia de tomar el sol, salir al exterior, recibir la energía del ambiente, comer adecuadamente, beber agua y descansar. Es cuidar la energía. Pero ahora, ¿cómo se mueve esta energía? ¿Cómo se comunica nuestro cuerpo? Y si estamos hablando de energía, no podemos ignorar a un sistema de nuestro cuerpo que además que es considerado como el más importante, además es pura energía. Y estamos hablando del sistema nervioso. Como menciona aquí, dice el cuerpo humano es un sistema eléctrico. perdón, mi amor, necesito, damos un segundito, hay un mensajito que se puede ayudarme a checar. El cuerpo humano es un sistema eléctrico es un sistema eléctrico perdón, altamente complejo en el cual la función del cerebro sería la de control e interruptor. La mayoría de las cosas que vemos, oímos, olemos, gustamos y sentimos son el resultado de pequeñísimos signos eléctricos enviados desde diferentes partes del cuerpo al cerebro. Se podría decir que el sistema nervioso es el más importante del cuerpo, ya que además de recibir y procesar información, hace que los demás sistemas se comuniquen y funcionen. fíjense nada más. Y esto nos va a llevar a romper otro mito. El son tus nervios. Cuando antes, cuando nos decían, si se acuerdan más o menos como por los ochentas, noventas, cuando teníamos un problema de salud e íbamos a un médico y otro y otro y otro y otro y entonces nos decían es que son sus nervios. Automáticamente pensábamos estoy loco. Me están diciendo que lo estoy inventando. Y hoy entendemos que no. Y después de esto lo vamos a comprender mejor. El sistema nervioso rige todo, mueve todo, comunica todo. Y el sistema nervioso además es un sistema que además de ser un sistema energético impresionante, que trabaja con energía impresionante, también consume mucha energía. Es así como la red eléctrica de nuestra ciudad. O sea, la red eléctrica como tal es un sistema que además que mueve todo, mueve todo en la casa. Mueve la licuadora, mueve, en muchos casos hasta la estufa, ya se mueve por electricidad, se calienta el agua, mueve todos los zapatos en tu casa, hasta para planchar la computadora, todo, pero además es un sistema que también consume mucha energía. Por eso, cuando algo requiere más energía, puede haber un apagón completamente en la ciudad. ¿Sí nos damos cuenta? Entonces, bueno, el sistema nervioso podemos dividirlo básicamente en dos partes. Uno es el sistema nervioso central, que, como mencioné aquí, está conformado por el cerebro y la médula espinal, los cuales desempeñan la función de centro de procesamiento principal de todo el sistema nervioso y controlan todas las funciones corporales. Y, por otro lado, tenemos el sistema nervioso periférico, que recibe toda la información de todo lo que ocurre en nuestro entorno y en el interior de nuestro organismo para ir de ahí pasarla al sistema nervioso central y entonces llevar las órdenes para controlar todas las partes de nuestro cuerpo o de nuestro organismo. Vamos a explicar de otra manera. Una es la parte del ordenador central, el control central y la otra es la que está en todas las partes de nuestro cuerpo. Por ejemplo, hago esto y esto, gracias a los nervios periféricos, llegó al sistema nervioso central. Los nervios periféricos lo recibieron, llegó al sistema nervioso central. Vamos a pensar que me pico un mosquito. ¿Quién recibió el impacto del mosquito? ¿El sistema nervioso central o el periférico? El sistema nervioso periférico. Entonces, manda la información al sistema nervioso central y el sistema nervioso central, cerebro, me da la oportunidad de pensar, hay, hay moscos y algo me picó y entonces activa otras funciones de mi cuerpo y entonces digo, a ver, como que algo me picó, a ver, mi sistema de alarma, bien controlado por el sistema nervioso, entonces dice, tengo que ver si no fue una araña o un alacrán o algo que pueda poner en riesgo mi vida o si son mosquitos, bueno, también está el mosquito del dengue, ta, 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 todo lo que conocemos, ¿no? el que provoca paludismo, etcétera, entonces obviamente mi ser después de tantos años de desarrollo del ser humano entiende que incluso un piquete de un mosquito puede ser un riesgo para mí, mínimo molesto, o sea, mínimo puede ser algo molesto para mí, incómodo, entonces transmite la orden, entonces empiezo a buscar y ya veo al mosquito, entonces ahí vienen varias acciones, una, o empiezo a aplaudir tratando de acabar con el mosco o decisiones, digo, no, mejor me muevo de aquí, está lleno de mosco o busco en mi bolso, a lo mejor ahí tengo repelente para moscos, me pongo repelente, bueno, a partir de ahí recibo el estímulo, se va al sistema nervioso central, mi cerebro lo procesa, pero estamos hablando de que tardamos más en decirlo de lo que realmente tardó nuestro sistema nervioso en solucionarlo, porque entonces ya puedo encontrar soluciones, pero si o no que tardamos más en buscar opciones que lo que realmente cuando pasa en la vida cotidiana tardó el sistema nervioso en resolverlo, son segundos, así de impresionante es nuestro sistema nervioso, aquí les estamos agregando para que por favor cuando descarguen la guía se tomen el tiempo de visitar los enlaces que valen muchísimo la pena para conocer mejor nuestro sistema nervioso, entonces invitación especial a consultar estos tres enlaces que nos van a ayudar a entender muchísimo mejor las funciones del sistema nervioso, bueno, entonces ya entendimos que el sistema nervioso central es la central donde se va a recibir toda la información y de ahí se van a tomar las decisiones o el cuerpo va a tomar decisiones que hacemos de forma consciente o que nuestro cuerpo lo hace para el bien de nuestro organismo de las cuales muchas veces ni nos enteramos o la gran mayoría de las veces pero entonces vamos a comprender mejor el sistema nervioso periférico el sistema nervioso periférico como dice aquí se puede dividir entre el sistema nervioso autónomo y el sistema nervioso somático el sistema nervioso somático nos permite realizar movimientos corporales voluntarios sentir las sensaciones de la piel músculos y articulaciones la función principal del sistema nervioso somático perdón es conectar con el sistema nervioso central a los músculos del cuerpo para controlar los movimientos voluntarios y también los actos reflejos es una de sus funciones principales entonces bueno tenemos por ejemplo los nervios craneales que son los que reciben los estímulos en los ojos boca oídos forman parte también del sistema nervioso periférico los que están en las extremidades en general como decíamos todos los que los que serían como los auxiliares o las extensiones del sistema nervioso central que conectan con hasta la última parte o más lejana parte de nuestro cuerpo esto son como dice el sistema nervioso o esto es el sistema nervioso periférico entonces por ejemplo ahorita veo un estímulo tengo sed tengo sed veo que aquí hay un vaso con agua entonces receptor mi ojo lo vi y dijo ay que rico entonces mando la orden a mi cerebro al sistema nervioso central y entonces mi cerebro le dice a mi mano tómalo sosténlo ingiere al mismo tiempo le está diciendo a todo mi sistema digestivo que lo reciba y que haga todos los procesos necesarios para de ahí tomar lo que necesita y desechar lo que no le sea necesario al mismo tiempo está ayudando que el agua por ejemplo entre el torrente sanguíneo también y entonces ayude a que haya mejor flujo sanguíneo y todo lo demás que conocemos o que sabemos o lo que o lo que desconocemos también todo esto está pasando al mismo tiempo y eso no quiere decir que en el momento que tomé este vaso con agua deje de pensar perdí la concentración de lo que estábamos haciendo fíjense cómo nuestro sistema nervioso puede sostener tantas cosas al mismo tiempo todo lo hace al mismo tiempo ahora esto es la función que conocemos del sistema nervioso ahora vamos a hablar de lo que no o posiblemente no conocemos del sistema nervioso ¿se acuerdan que dijimos que el sistema nervioso periférico está dividido en dos partes? ahora vamos a ver el sistema nervioso autónomo y el día de hoy en esta clase es al que más tiempo le vamos a dedicar el sistema nervioso autónomo es la parte del sistema nervioso que controla las acciones involuntarias tales como el latido cardíaco y el ensanchamiento o estrechamiento de los vasos sanguíneos el sistema nervioso autónomo está dividido en dos partes uno es el sistema simpático y otro es el sistema parasimpático el sistema simpático ¿qué hace? activa aumenta la frecuencia cardíaca las contracciones del músculo cardíaco ensancha las vías respiratorias para facilitar la respiración hace que el organismo libere la energía que ha resguardado ah porque también parte del metabolismo es no solamente darle energía a las células también es almacenar energía nuestro cuerpo también almacena energía entonces el sistema simpático lo que hace es que cuando estamos en actividad por alguna razón la que sea entonces utiliza también las reservas de energía por otro lado tenemos al sistema parasimpático que hace lo opuesto al simpático uno activa y el otro calma o relaja por decirlo así el sistema simpático desacelera el corazón dilata los nasos sanguíneos reduce el tamaño de la pupila aumenta los jugos digestivos y relaja los músculos del aparato digestivo entonces aquí podemos ver ejemplos de lo que hace uno y otro por ejemplo el simpático vamos a iniciar por el simpático para entenderlo mejor el simpático como dice aquí dilata la pupila inhibe la salivación relaja los bronquios aumenta el ritmo cardíaco inhibe la actividad digestiva estimula la liberación de glucosa por el hígado estimula la secreción de pinefrina y norepinefrina relaja la vejiga favorece el orgasmo la eyaculación y contrae el recto el sistema parasimpático hace lo contrario contrae las pupilas estimula la salivación contrae los bronquios disminuye el ritmo cardíaco estimula la actividad digestiva estimula la vesícula biliar inhibe la producción de adrenalina contrae la vejiga y relaja el recto entonces ¿qué quiere decir esto? tenemos un sistema que contrae y uno que relaja tenemos un sistema que acelera y otro que desacelera ¿qué pasa cuando uno lo utilizamos más? entonces el exceso del sistema nerviosimpático imagínate nuestro cuerpo de acuerdo a la necesidad que tenga es la el acceso por decirlo así que nos va a dar a ciertas funciones vamos a suponer que vas manejando vamos a regresar tantito bueno aquí está bien vamos a suponer que vas manejando y entonces en eso ves que a lo lejos se ve por ejemplo que se derrumbó algo entonces nuestra naturaleza inmediata nos dice haz esto lo que nosotros no sabemos que nosotros al que nos acercar no vemos mejor porque hagamos esto nada más no son binoculares o no nos pusimos binoculares pero nuestro ojo se enfoca mejor porque concentra su vista en algo que podría ser un peligro para nosotros gracias al sistema nervioso en este caso es el simpático el simpático hace que podamos concentrarnos mejor incluso tener mayor visión de algo que podría ser un peligro potencial entonces inmediatamente enfoca como si tuviéramos de verdad una lente que enfoca mejor se cayó el puente ve frenando ve frenando ve frenando si lo vemos inhibir la salivación detener el proceso digestivo es muy importante para el sistema nervioso simpático porque en una situación que nos represente la necesidad de actividad no podemos estar salivando todo el tiempo o estar por ejemplo con el proceso digestivo con el proceso del hambre no podemos incluso la contracción del recto pasa lo mismo y que también por ejemplo se inhiba la actividad del intestino grueso o la peristalsis o el movimiento que hacen los intestinos eso es lo normal que cuando estemos en actividad eso no pase por eso cuando estás bailando por ejemplo si tú estás en la fiesta bailando cuando te detienes es cuando ya te vienen las ganas de ir al baño te duelen las piernas todo te pasa pero mientras estás en actividad no está pasando todo esto gracias al sistema simpático lo mismo en una situación de emergencia en una situación de emergencia lo normal es que tengas la energía suficiente para correr el cuerpo el cuerpo se contraiga todas las funciones en general se contraigan y entonces tú tengas la energía tu energía se concentre en tu escape o en tu ida por eso hay veces que ni me acordé de ir al baño ya tenía ganas de ir al baño pero hasta se me quitaron bueno quien hizo todo esto bueno pues fue el sistema el sistema nervioso simpático fue el que lo hizo él fue el que hizo esta magia aparentemente magia de hacer que todos estos sistemas se detuvieran así sin más después de esto entonces tiene que entrar el parasimpático una vez que terminó la actividad que terminó el peligro a lo mejor que terminó el baile entonces llega el parasimpático o se activa el parasimpático para relajar todas las funciones y soltar el cuerpo incluso para reparar si es necesario porque muy probablemente en este trabajar del sistema simpático alguna parte por ejemplo a lo mejor se engrosó o se hizo más delgada entonces tiene que llegar el parasimpático a reparar si lo vemos entonces cuando nos damos cuenta de que ahorita que entendemos que el simpático y el parasimpático están en una en una especie de equilibrio donde cuando estamos más activos entre el simpático y cuando estamos más relajados entre el parasimpático ahora ¿qué pasa con los excesos? ¿será que hemos sido capaces de llevar por ejemplo el sistema simpático al exceso? bueno la realidad nos demuestra que sí por ejemplo el tema de dilatar las pupilas sabemos que el sistema nerviosimpático que hace dilata la pupila tiene un propósito que enfoquemos mejor que veamos mejor incluso que estemos mejor protegidos si hay un peligro adelante o si necesitamos ubicar un lugar de escape pero cuando estamos en imagínate cuando estás en el tráfico todos los días y este es un ejemplo nada más en el tráfico todos los días tratando de encontrar salidas accidente adelante o esquivando carros ¿qué va a pasar con tu vista? obviamente tarde o temprano se va a afectar o en el estudio también pasa muchas personas terminaron con problemas de la vista después de sus estudios o durante los estudios ya empezaron con problemas de la vista ¿por qué? porque se concentraban en buscar respuestas estaban concentrados con el estrés de necesito resolver bien encontrar esta respuesta encontrar esto en este libro y entonces ¿qué pasa con nuestra vista? está ajustándose para encontrar lo que el cuerpo entiende que necesitamos que es urgente para nosotros hasta que dañamos la vista hablamos de la salivación también el sistema digestivo como tiene que bajar su función relaja los bronquios aumenta el ritmo cardíaco y bueno esto es la causa de mucho problema de taquicardia ahorita o problemas respiratorios inhibe el peristaltismo y la actividad del páncreas y de ahí viene por ejemplo la diabetes en muchos casos o problemas de estreñimiento o problemas digestivos fuertes estimula la producción y liberación de glucosa lo que hace que aumente la glucosa y no necesariamente se utiliza todas las veces para que aumenta la glucosa el cuerpo pues para que haya más energía es como si vas a comprar algo grande y dices sabes que va a tocar sacar de los ahorros sacas más dinero ¿no? porque vas a hacer una inversión más grande pero ¿qué pasa si sacaste el dinero y todavía no te aprueban el crédito por ejemplo? pues ahí vas a tener un montón de dinero guardado acumulado nada más allá afuera ya no está en el banco ahí está afuera nada más en un cuarto abajo del colchón ahí está pero no se está utilizando y así pasa en la mayoría de los casos en la mayoría de los casos nuestro cuerpo libera glucosa o mejor dicho en este caso el hígado libera glucosa se estimula la producción y liberación de glucosa gracias a las funciones del hígado que vamos a aprender un poquito más adelante y no se utiliza ¿cuál sería un ejemplo? por ejemplo vas en el vamos a poner de nuevo el ejemplo del carro vas en el carro está todo lleno de carros adelante de ti quieres llegar a tiempo a algún lugar y estás ahí nada más tengo que llegar tengo que llegar tengo que llegar tengo que llegar estás generando estrés tu cuerpo tu sistema nervioso está activo está activo el simpático y entonces en este tengo que llegar tu cuerpo entiende que tú te vas a mover no entiende que estás en un carro entiende que hay movimiento en ti entiende que hay alteración en ti entiende que tiene que hacer algo para ayudarte entonces ¿qué hace? dice ah tiene que llegar ¿qué necesita? pues energía vamos a darle energía y entonces llegas del carro llegas te bajas del carro ya cuando por fin llegaste te bajas del carro y te sientas a lo mejor en una oficina o en una escuela o en un salón de clases etcétera ¿y qué pasó con toda esa glucosa? no se usó entonces te checa los niveles de glucosa ¿y cómo van a salir? altos y no va a importar que solo comas hojas verdes de todos modos tu cuerpo va a aumentar los niveles de glucosa ¿te acuerdas que dijimos que el cuerpo almacenaba? no solamente es lo que comemos son las reservas el cuerpo tiene formas de almacenar entonces tu cuerpo entiende que si tú estás en una urgencia necesita liberar energía para ti ¿qué pasa por ejemplo con la adrenalina? y ahorita vamos a hablar más de la adrenalina y del cortisol entonces ¿se activan para qué? precisamente para que estemos activos despiertos tengamos fuerza nos da más energía todavía se inhibe la contracción de la vejiga también y se estimula el orgasmo por eso en muchos casos cuando hay estrés también después presentan eyaculación precoz personas con estrés o en este caso hombres con estrés pueden presentar eyaculación precoz ¿por qué? porque en el acto sexual por ejemplo durante el acto sexual está activo el simpático pero es un momento y obviamente es energía que se tiene que utilizar pero cuando la persona está en constante estrés en constante estrés entonces después al mínimo estímulo puede estimularse el orgasmo y por ejemplo en este caso presentar eyaculación precoz ¿cómo vamos ahorita? ¿vamos entendiendo todo cómo va cómo va funcionando? acuérdense la idea es comprenderlo de la forma más sencilla posible y ver cómo en lo cotidiano nosotros sin querer hemos ido formando desequilibrios en nuestro cuerpo que repercuten en la forma en que pues disfrutamos de nuestra salud en nuestra energía muy bien como si todo lo que acabamos de ver fuera poco porque si ya ya desde ahorita empezamos a ver de ay ya empecé a entender bueno el sistema endocrino y el sistema nervioso trabajan así son súper compañeros el cerebro continuamente como menciona aquí envía instrucciones al sistema endocrino y en respuesta recibe retroalimentación de las glándulas endocrinas ¿se acuerdan cuando hablamos del sistema endocrino que incluía la glándula pituitaria tiroides páncreas glándulas adrenales y testículos en los hombres o varios en las mujeres ¿cuántos problemas del sistema endocrino no existen ahorita? de hecho en la gran mayoría de los casos sabemos que hay problemas del sistema endocrino bueno ¿cómo se afecta? la respuesta al estrés ¿gracias a quién? obviamente a nuestro querido y amado sistema nervioso bueno el cerebro recibe la información por la vista por el olor por el ambiente por lo que sea de que hay un peligro a lo mejor huele a gas entonces automáticamente pasa el cerebro y tú dices no es bueno estar donde huele a gas o huele a algo que se está quemando o siento el calor de que algo se está quemando entonces automáticamente se activa nuestro cuerpo el cerebro por medio de la glándula pituitaria manda la hormona adrenocorticotrofina estimula las glándulas glándulas adrenales las que están sobre los riñones de esas glándulas específicamente y entonces aumenta la adrenalina y el cortisol aumenta la respiración para que tengamos mejor oxigenación más energía empezamos a sudar para empezar a hacernos más ligeros se convierte el glucógeno en glucosa aumenta la presión sanguínea se hace la visión de túnel enfocamos hacia donde queremos ir aumenta la frecuencia cardíaca se reduce las funciones digestivas y entonces estamos listos para encontrar una salida y escapar este es el sistema del estrés entonces perdón un segundo listo perdón entonces ya una vez que todo el cuerpo se preparó y esto estamos hablando en cuestión de segundos en cuestión de segundos pasó todo esto no segundos es mucho tu cuerpo sabe que es una urgencia sabe que segundos pueden ser la diferencia entre la vida y la muerte entonces se activa y sales corriendo encuentras una salida tienes una energía que no sabías que tenías realmente porque posiblemente normalmente es ejercicio o a lo mejor no haces y entonces de repente te ves corriendo que dices ¿de dónde me salió esta energía? o por ejemplo ves que viene acercándose una persona con un arma hacia ti y dices ¿de dónde me salió esa energía? y yo de repente agarré corrí 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 ¿de dónde salió esa energía? no sé nunca había corrido así en mi vida bueno esto es gracias precisamente a la adrenalina y al cortisol que activan partes de tu cuerpo que te van a permitir o pelear o huir cualquiera de las dos opciones en ese momento la vida te ofrece dos opciones que tengas la energía suficiente para soltar un golpe o para escapar fíjense nada más de esto que interesante la realidad es que bueno las gandras supernatales son maravillosas o sea es una es una función increíble para preservar la vida el cuerpo nuestro cuerpo está hecho para proteger la vida también no solamente tiene un sistema de defensa como el que conocemos ¿no? el sistema inmunológico no solamente es ese tiene un sistema para proteger para salvaguardar la vida entonces bueno ¿qué son las glándulas supernatales? como mencioné aquí es una glándula pequeña que produce hormonas esteroideas epinefrina y norepinefrina que ayudan a controlar los latidos del corazón la presión arterial y otras funciones importantes del cuerpo también se le llaman glándulas adrenales y bueno ¿qué es lo que hacen? al final de cuentas para que lo tengamos más claro tiene que ver con la adrenalina ¿ok? adrenalina y cortisol son sus son sus especialidades aunque no son las únicas hormonas que producen por ejemplo también está la aldosterona que ayuda al balance del sodio y potasio y ya vimos el cortisol que va a recibir el hígado el corazón y los músculos junto con la adrenalina sobre todo en el caso de la adrenalina que va para hígado corazón y músculos para estimular la respuesta de lucha o huida y también hormonas andrógenas que nos van a dar características masculinas y en en el caso del hombre son para las características masculinas pero en el caso de la mujer también tienen que ver con el metabolismo y la sexualidad eso quiere decir que entonces se altera la función de las glándulas adrenales se van a afectar todas estas cuestiones sí y ahorita vamos a hablar por qué bueno el caso del mecanismo del estrés el sistema nervio central recibe el tema de que hay un peligro debemos de tener bien claro antes que nada que el sistema de estrés es el que nos permite o luchar o huir se activa como dice nos abre dos opciones adrenalina para la respuesta de lucha o huida o el cortisol que puede ser una respuesta de miedo entonces la adrenalina lo que va a hacer es aumentar la presión sanguínea la frecuencia cardíaca como decíamos contraer músculos agarrar luego luego energía para entonces correr y bueno en estrés agudo como menciona aquí fíjense que sería por ejemplo el caso de la de la adrenalina que es el momento del estrés entonces se activa la adrenalina y después se puede y se puede presentar perdón agresividad angustia insomnio hipertensión taquicardia trastornos del sistema digestivo incluso diarrea hipersensibilidad trastornos neuromusculares nuestro pH se puede volver ácido perdemos la concentración y nos volvemos desorientados o sea si esta cuestión del estrés permanece constante un estrés agudo constante entonces estas pueden ser las consecuencias en nuestro en nuestro cuerpo fíjense nada más cuando convertimos el estrés en algo crónico entonces se afecta la comunicación entre el hipotálamo hipófisis o glándula pituitaria y las suprarrenales y entonces ahí sobre todo vamos a ver la presencia de cortisol en nuestro cuerpo el exceso de cortisol lo que nos va a producir cansancio crónico aumento de peso trastornos digestivos como colitis úlcera gastritis etcétera aumentan los niveles de colesterol diabetes y enfermedades cardiovasculares y trastornos cutáneos y van a bajar las defensas o sea trastornos de la piel vamos a presentar trastornos de la piel y ambas van a hacer que el sistema inmunológico baje aquí viene algo muy importante el cortisol parte de su trabajo es la adrenalina que hizo imagínate estamos hablando de que las dos están en el mismo lugar prácticamente bueno vamos a hablar de que una es activa mientras que la otra va a ser más pasiva entre comillas entonces la adrenalina lo que hace es darte es que tengas un punch de energía como decíamos para correr para pelear para luchar etcétera mientras que el cortisol lo que va a hacer es hacer almacenes de energía vamos a suponer para que te des una idea de cómo funciona esto que tú todos los días generas estrés en las mañanas porque sales corriendo a dejar a los hijos a la escuela a tu trabajo de ahí tienes que hacer las compras aparte tienes que pagar la casa etcétera entonces en las mañanas y a fin de mes bueno es una cosa bárbara ¿qué hace tu cuerpo? entonces el cuerpo todavía o mejor dicho nuestros nuestros instintos básicos de supervivencia todavía no saben que ya no casamos para vivir no saben que lo que antes era una cacería ahora es ir a trabajar todos los días de nueve a seis de la tarde a lo mejor o hasta más o doblar turnos no entiende de eso simplemente entiende que nos requiere energía no entiende que nuestro estrés no es porque nos venga correteando por ejemplo o persiguiendo un diente un tigre dientes de sable ¿no? siempre ponemos este ejemplo no no entiende de que no entiende la diferencia entre que nos venga persiguiendo un tigre dientes de sable a que se nos esté haciendo tarde para llegar al trabajo o que nuestros hijos entran al cuarto para las siete y si no nos cierran la puerta no entiende de eso genera el mismo estrés entonces para él es urgencia entonces imagínate estás constantemente con ese estrés todos los días todos los días y por eso sientes la tensión en tu cuerpo porque dijimos que se tiene que contraer para tener energía especial pero no estás corriendo estás así tras de un volante entonces nada más sientes la tensión tu cuerpo está apretado completamente la presión está alta pero esa presión arterial no está bajando en la medida que vas utilizando esa energía se mantiene ahí y por si fuera poco como toda esa energía requirió o todo este este movimiento requirió alimento energía todo una toda una explosión de energía que necesitaba elementos que lo nutrieran como una fogata que necesitaba que lo estuvieras echando leña 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 entonces tu cuerpo por medio del cortisol ahora lo que va a hacer es en la medida de energía que consumas cada día entonces esa medida va a guardar si tu cuerpo dice a ver todas las mañanas Guadalupe y Manuel consumen así de energía vamos a ponerlo en números eso es un es simplemente para que nos podamos imaginar y darnos cuenta consume cuatrocientos vamos a pensar que el tope es mil todos los días en las mañanas cuatrocientos consumen entonces que va a hacer tu cuerpo entonces el cortisol dice ah ok o parte de las funciones de cortisol con todos los sistemas que trabaja es decir ah ok consume cuatrocientos entonces como es cuatrocientos y es todos los días entonces tenemos que hacer una bodega de cuatrocientos o sea aparte de lo que tenemos tenemos que almacenar cuatrocientos 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 diarios ¿por qué? porque si seguimos dejando como es diario y si seguimos dejando que tomen cuatrocientos nos van a vaciar completamente la bodega entonces ¿qué vas a tener? o sea vas a tener lo que tienes en reserva más cuatrocientos más diario ahora multiplica cuatro por siete si nos damos cuenta entonces lo que originalmente debió haber sido cuatrocientos es porque te vuelve tres mil doscientos ah no es cierto cuatro por siete veintiocho entonces dos mil ochocientos te volvió ahí los tienes felices y contentos y tú dices ahora ¿en qué se va a traducir esos dos mil ochocientos? ¿en qué se van a convertir? ¿cómo se ven? ¿cómo se ven en el cuerpo dos mil ochocientos? y entonces es cuando comienza el aumento de peso y es un aumento de peso que no lo vas a controlar con alimentación es un aumento de peso que va a ser muy difícil controlarlo incluso con ejercicio ¿por qué? porque hay un cuerpo que está en una condición donde entiende que cuando está en actividad extrema o activo el simpático requiere cuatrocientos diarios en la mañana ah pero aparte ahora entonces ah ahora ya empezó a hacer ejercicio activación del simpático ah está haciendo ejercicio ah ahora requiere doscientos más entonces por eso pasa en muchos casos que lejos de perder peso con el ejercicio aumentan más porque tu cuerpo hace todavía más reserva ¿si me explico? porque no entiende que es ejercicio entiende que es activación estás activo estás activo y requieres energía especial sobre todo cuando el ejercicio es por ejemplo una rutina de correr o una rutina a lo mejor te metiste y dijiste ay a ver me gustan estos ejercicios que hacen así como de retos de subir bajar bueno como son retos obviamente el sistema del estrés se va a activar con esto no estamos diciendo que sean malos al contrario pueden ser muy buenos pero si tú tienes una rutina muy estresante en la semana puede ser que de momento no sea o en el inicio no sea tu mejor opción si me explico por eso muchos inician bien y de repente viene el bajón de energía entonces bueno el cortisol es una hormona producida por la corteza de la glándula superrenal se libera como respuesta al estrés y a un nivel bajo de glucosa en la sangre también si no comemos bien aumentan los niveles de cortisol y cuáles van a ser las consecuencias pupilas dilatadas temblores y sudoración en las manos si reconoces alguno de tus síntomas ya puedes ir indagando de dónde vienen o ya puedes ir indagando en tu rutina en tu forma de vivir de dónde se están generando respiración acelerada aumento de la glucosa mala digestión zumbido en los oídos aumento del ritmo cardíaco diarreas y náuseas y qué problemas podríamos relacionar hoy con el aumento tan solo del cortisol bueno pues o el del cortisol y el tema de la adrenalina pues por ejemplo la fibromialgia que produce dolor generalizado fatiga dificultad para concentrarse y también para retener información entre muchos síntomas por ejemplo síndrome de fatiga crónica o encefalomielitis miálgica que también se caracteriza por el cansancio el sueño la baja del sistema inmunológico mareos dolores dolores de cabeza hay muchos casos presentan fiebres en algunas temporadas etcétera igual a que en el caso muy parecido al caso de la fibromialgia y bueno no podemos descartar también el famoso síndrome metabólico que presenta problemas cardíacos hiperlipidemias o sea colesterol y triglicéridos altos hipertensión diabetes tipo 2 demencia incluso puede generar cáncer ovario poliquístico e hígado graso no alcohólico si nos damos cuenta de la relación entre estos problemas y tan solo el tema del estrés si nos estamos dando cuenta de esto esto es sumamente importante porque si no logramos comprender esto entonces siempre vamos a estar preguntando ¿por qué le dio esto? ¿por qué le da? en la mayoría de los casos los problemas por ejemplo como diabetes tipo 2 están relacionados con el estrés hoy en día la mayoría de los problemas de sobrepeso están relacionados con el estrés por eso siempre vamos a recalcar el tema de no te vayas con la idea de ¿cuáles son los puntos para bajar de peso? porque necesitamos comprender que los niveles de estrés de este siglo no tienen nada que ver con los niveles de estrés del siglo pasado en los años ochentas y noventas que fue cuando comenzó a darse a conocer la auriculoterapia y comenzó para el tema de bajar de peso no tienen nada que ver los niveles de estrés ahorita son altísimos en hombres y en mujeres entonces no es que algo no funcione volvemos a lo mismo no es que la auriculoterapia la acupuntura no funcione es que a lo mejor estamos abordando el problema mal a lo mejor nos estamos yendo nada más pensando que tiene que ver con comer ahora estamos pensando en comer muy bien vamos a hablar de eso fatiga adrenal ¿qué pasa cuando a lo mejor tú dices ay pues si yo estoy muy estresado pero también me da mucha hambre ok vamos a entender por qué entonces fatiga adrenal también obviamente de estar funcionando todo el tiempo las glándulas suprarenales llega un momento que se cansan ¿por qué? porque los órganos también tienen energía y obviamente ¿qué pasa si yo muevo esta mano con el mouse todo el tiempo? va a llegar un momento que me va a doler ¿por qué? porque es un movimiento repetido todo el tiempo lo estoy haciendo entonces tanto lo estoy utilizando que va a llegar un momento que va a doler igual como si dormí de este lado y entonces siempre duermo del mismo lado entonces llega un momento que cierta parte del cuerpo la va a sentir más cansada con más dolor etcétera bueno lo mismo pasa con los órganos internos cuando uno se trabaja en exceso se cansa energía ¿no? entonces en este caso también existe la fatiga adrenal ¿y cuáles son los síntomas de la fatiga adrenal? bueno está la fatiga la caída o sea no dice medio no caída de energía depresión ansiedad mal sueño aturdimiento infecciones sobre todo respiratorias recurrentes pero también pueden haber infecciones semiasulinaria recurrentes caída del cabello necesidad fíjense no dice antojo dice necesidad de cafeína dolores articulares mente nublada ojeras oscuras aumento de peso y volvemos a lo mismo no dice se te puede antojar de vez en cuando dice deseo de carbohidratos deseo de sal y que son cafeína carbohidratos y sal sino sustancias que levantan que levantan la energía los carbohidratos dan energía el café te hace sentir con energía te estimula la sal levanta la energía y conserva entonces estamos hablando de que también no se trata de decir ay ponme algo para que se me vaya el hambre no porque ese puede ser un síntoma de que tu cuerpo está agotado si gracias a las glándulas suprarrenales se activa la energía para poderlo mover durante el día entonces ¿qué pasa cuando ellas se cansan? ¿qué te va a pedir tu cuerpo? alguna fuente de energía la que sea sobre todo las más altas o donde puedan conseguir energía más rápido sal azúcar cafeína carbohidratos si lo vemos como menciona aquí dice las glándulas adrenales producen una gran variedad de hormonas esenciales para la vida y sobre todo para la actividad en la vida la producción excesiva de una o más de estas hormonas pueden generar fatiga adrenal ¿cómo se les puede ayudar? pues una primer lugar bajarle nuestro estrés dos eliminar el azúcar y los alimentos procesados tres mejorar la calidad del sueño cuatro bajar el consumo de cafeína porque esto nos acelera y luego otra vez nos baja y obviamente forza la actividad superrenal suplementos que nos pueden ayudar bueno la vitamina C vamos esa la vamos a dejar de tarea de todos vamos a hablar después un poquito más cerca de ella que son las plantas los famosos adaptogénicos o son plantas y alimentos que ayudan a que nos adaptemos mejor al estrés a que nuestro cuerpo se adapte mejor a las circunstancias estresantes nada más que a veces cometemos el error de querer seguir llevando la misma rutina y dices ay me tomo no sé ashgawanda o me tomo ganoderma o tomo por ejemplo jingo biloba que son que entran dentro de esta categoría de plantas que ayudan a que nuestro cuerpo se adapte mejor al estrés y sigo con mi rutina normal no por eso en primer lugar decía bájala al estrés o bajarla al estrés ya el bájala al estrés es una invitación directa entonces primero que nada tenemos que eliminar factores de estrés en nuestra vida nuestro cuerpo no está hecho para sobrellevar el estrés continuamente podemos podemos activar el sistema del estrés cuando estamos en peligro eso sí es lo natural pero actuar como si viviéramos en peligro todos los días no es natural para nuestro cuerpo lo daña lo sabotea lo sobrecalienta lo forza si lo vemos y entonces obviamente el cuerpo va a requerir apoyo extra por eso el hambre por eso el antojo de refrescos por eso el antojo sobre todo de refrescos o sustancias estimulantes como los refrescos de cola etcétera y por ejemplo ahorita el tema de la vitamina B hablando de la vitamina B que hacen muchas personas toman por ejemplo bebidas energizantes que tienen vitamina B con otras sustancias para sentir un como si literalmente las conectaran al cable de electricidad y que se despierten y donde en cualquier parte del mundo o donde vayamos vamos a encontrar que donde quiera están vendiendo bebidas energizantes si lo vemos pero esto no soluciona el problema al contrario nos genera un problema más fuerte porque estamos estimulando al sistema nervioso que a la vez vuelve a forzar las glándulas superrenales y las glándulas superrenales dicen bueno te voy a dar lo que tenga pero no tengo más entonces forzamos más el sistema en lugar de mejor ¿qué tal? si nos queda claro cómo recibimos la energía cómo nuestro cuerpo la utiliza y cómo también la desgastamos la próxima clase vamos a aprender muchísimo más ahora el tema va a ser medicina alternativa o medicina complementaria y vamos a ver ahora el factor que no estamos considerando todavía digo lo estamos abordando pero superficialmente pero vamos a entrar al factor precisamente mental si todo se rige por medio del cerebro que hay de nuestros pensamientos entonces ahí es donde vamos ahora a ver cómo entra y cómo se complementa la medicina si analizamos las diferentes partes de nuestro cuerpo ok o las diferentes partes del ser no solamente el cuerpo ahora ahora vamos a ver el cuerpo ya vimos sistemas físicos ya vimos la energía ahora nos faltan los aspectos mentales muy bien bueno entonces entonces dice entonces ¿qué pasa? ¿cuál sería la mejor forma de trabajar el sistema adrenal o la fatiga adrenal lo natural es que si algo está fatigado o alguien está fatigado si tú ves alguien fatigado ¿qué le dices? descansa entonces la base de un tratamiento para ayudar a rehabilitar nuestras glándulas adrenales y también el sistema nervioso es la base descanso ya de ahí vamos a ir aprendiendo más más técnicas que nos pueden ayudar pero ojo ninguna técnica ningún medicamento ningún alimento jamás va a sustituir la base que es el descanso debemos recordar que el descanso promueve la actividad del sistema parasimpático y el sistema parasimpático es un sistema también de reparación entonces lo que se fatiga o se daña necesita ser reparado y eso en nuestro cuerpo solamente ocurre de una forma prácticamente y es con el descanso y el sueño entonces esto es muy importante porque antes de avanzar en técnicas cuando no tenemos claro este tema lo importante de resguardar cuidar y descansar para reponer nuestra energía incluso regenerar lo que se haya dañado entonces nos vamos directo a técnicas me voy a poner aquí me voy a poner acá voy a picar acuya y así y estamos así parchados hasta por todos lados o queremos tomar esto y estoy con un bonche de vitaminas y medicamentos no está mal pero generalmente pasa por ejemplo el ejemplo más común la vitamina B el complejo B que claro que ayuda al sistema nervioso que claro que nos va a ayudar para que tener mejor energía pero muchas personas no asimilan el complejo B porque el cuerpo está cansado y un cuerpo cansado como puede recibir nutrientes muchas personas ya nada más comen algo y aunque sea lo más saludable del mundo se inflaman o hasta les da diarrea ¿por qué? porque el cuerpo está cansado entonces siempre tengamos ahorita como base que lo esencial para la reparación de nuestro cuerpo va a ser el descanso ¿ok? eso va a ser lo más importante ¿vale? entonces muy bien y para ir cerrando esta clase con broche de oro bueno y hablando del tema de la energía vamos a hacer todos caso a lo que dijo el buen confucio aprender sin reflexionar es malgastar la energía todo lo que estamos aprendiendo en este curso y lo que te está mostrando la vida y lo que tu cuerpo te está enseñando reflexión para que realmente aproveches esta energía no se trata de memorizar no se trata de decir ah ya aprendí denme mi diploma no se trata de realmente reflexionar y hacer parte de nuestra vida lo que estamos aprendiendo aquí puede entrar bien un reto ¿cuál es el reto? descansa más esta semana haz conciencia de que detona tu estrés si ya te diste cuenta que te detona el estrés que no te puedes despertar en la mañana y que tienes muchas actividades en la mañana bueno a lo mejor elimina las que no sean indispensables modifica los horarios de algunas te estresa prepara el desayuno en la mañana bueno prepara la base desde la noche haz cambios para bajar los niveles de estrés y conforme bajen los niveles de estrés y descanses más si te das sueño en el día bueno pues ni modo ratitos en el día dormir observa en tu cuerpo qué síntomas van desapareciendo o qué mejora y te vas a dar cuenta que mucho si venía de ahí efectivamente muchos problemas muy bien entonces esto es súper importante para que cuérense esta es la base de todo entonces bueno como recordatorio como decíamos ahora sí ya queremos aprender técnicas también que nos ayuden a corregir tenemos la oportunidad por ejemplo durante el mes de febrero y marzo y aprovechar ahorita la temporada del buen fin que es fue esta semana pero va a ser hasta el 30 de noviembre para ingresar al curso en línea auriculoterapia o los talleres o y y o los talleres en línea medicina tradicional china para el dolor y rehabilitación entonces pero acuérdense las bases siempre va a ser esencial y la próxima semana nos va a encantar lo que vamos a aprender porque ahora vamos a integrar ya tenemos como dijimos ya tenemos el cuerpo ya tenemos más ya tenemos mayor comprensión del tema de la energía ahora vamos a los aspectos mentales muy bien pues muchas gracias recordemos que para encontrar las guías vamos a irnos a la página de acu guión medio systems me meto a la sección o llego a la sección aprendizaje gratuito y aquí puedo ya sea desde aquí en clases gratuitas en vídeo o desde aquí clases gratuitas en vídeo y voy a encontrar y aquí está la primer clase de comprendiendo la energía los sistemas corporales y el día de mañana a partir del día de mañana ya pueden encontrar la guía de esta clase y el vídeo con la grabación de esta clase acuérdate que la puedes compartir la puedes repasar puedes guardar puedes hacer tu carpeta de guías todo lo que nos sirva para seguir aprendiendo y también hay que recordar que en este curso se van a incluir los temas de los talleres de dolores de cabeza y migrañas alergias a sinusitis y detox de hígado muy bien entonces pues muchas gracias que bueno que nos ha gustado lo importante como decíamos es reflexionarlo empezar a hacer los cambios que nos van a llevar a una mejor salud y entonces todo lo que son las técnicas que van a complementar los cuidados que ya tenemos nos van a hacer muchísimo mejor vamos a tener mejores resultados e incluso si algo tarda más voy a entender por qué está tardar a lo mejor mi cuerpo está tan cansado que le toma más tiempo entonces ¿qué requiere? más descanso a lo mejor necesito reducir actividades etcétera para que mi cuerpo se pueda concentrar en sanar muy bien perfecto muchísimas gracias que pasen excelente noche nos ha dado muchísimo gusto estar con ustedes y nos vemos la próxima clase la próxima semana acuérdense martes 7.30 de la noche en la hora central México y recordemos aprovechar las ofertas del buen fin para todos los que quieran entrar si se lo quieres regalar a alguien más también pero también recuérdale hay que ver estas clases para tener las bases completas muchísimas gracias a todos